Hago este vídeo con un nodo en la garganta pero antes de todo tranquilizaros parece que todo ha salido bien y es que el susto ha sido morrocotudo Eriksen en el mediocentro del Inter también ha jugado en el Tottenham y en otros equipos cayó desplomado al final de la primera parte desplomado fruto de un colapso cardiaco pero parece que lo han reanimado y que está bien después de 15 minutos está ahora mismo en el hospital pero estable la UEFA va a dar más información de su estado en el partido entre Dinamarca y Finlandia que por supuesto se ha suspendido y parece que las noticias son esperanzadoras eso sí el susto fue grave y se han visto sobre todo imágenes de Eriksen abandonando con unas mantas por encima pero el consciente eso sí entubado con oxígeno supongo que esto supondrá la retirada del futbolista danés pero es lo de menos se le ha salvado la vida y parece todo indicar de que está ya monitorizado y que no le va a volver a pasar imágenes muy duras estamos intentando no poner imágenes en las que se vean inconscientes incluso lo que parecía algo más las relaciones del mundo del fútbol no se han hecho esperar también han tranquilizado a su hermana y a su mujer que estaban en el estadio y todos los clubs y muchísimos sus compañeros y compañeros de profesión pues se han reaccionado mandando muchos ánimos sobre todo en Twitter y parece que las cosas están muchísimo más tranquilas tanto daneses como finlandeses se preocuparon mucho con las manos en la cara empezaron a rezar y es que las tareas de reanimación fueron prácticamente de 15 minutos en la grada también se pasó mucho miedo y casi 40 minutos después del desvanecimiento pues la UEFA confirmó que estaba estable corciente y en un hospital y hay que reconocer que es una estrella de Dinamarca tiene 29 años que milita en el Inter de Milán y ha jugado en el Tottenham y allá no sé si podrá seguir jugando como le pasó a Rubén de la Red y a otro tipo de futbolistas pero lo importante es que parece ser que se le ha salvado la vida y las reacciones son ejemplares la Eurocopa se ha parado pero parece que todo queda mucho mejor y mucho más tranquilo esperaremos acontecimientos y vamos a respetar a Elixen y a su familia pero parece que todo es más esperanzador ¡Suscríbete al canal!